Cinco escuelas a cargo de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón presentan algunas afectaciones por casos de COVID-19. Eso sí, ninguna de esas está cerrada. Así lo confirmó el director regional, Giovanni Soto, quien explicó cada uno de los casos. Se trata de la Escuela San Andrés, un administrativo que dio positivo y la administración de esa institución tomó la decisión de trabajar a distancia como prevención, pero el centro educativo sigue con la modalidad combinada. Aclaramos también aquí en TV Sur Noticias que la directora de este centro educativo no tiene COVID, sino que está en aislamiento solo por prevención. Escuela San Rafael Arriba de San Pedro, caso positivo de un padre de familia y el director toma la decisión de mantener las lecciones a distancia como prevención. Escuela de Pavón es un caso de un administrativo positivo y se trabaja de manera normal. Centro de Enseñanza Especial, una persona positiva, la administración tomó la decisión de suspender la atención presencial y comenzar con el protocolo de limpieza. Escuela de Tres Piedras en Quepos, familias de la comunidad afectadas con orden sanitaria y no se ha comenzado el curso lectivo de manera presencial. Sí, hasta el momento nos han reportado cinco instituciones que han tenido alguna afectación con el tema de coronavirus. Una de ellas es la Escuela San Andrés, un administrativo que dio positivo. Entonces, en ese caso, la administración tomó la decisión, en conjunto con las consultas que se hicieron al Ministerio de Salud, de que ese personal se mantuviera trabajando a distancia. Pero la escuela sigue trabajando bajo la modalidad combinada, digamos, presencial y a distancia. No había ningún problema para atender a los estudiantes de forma presencial. Entonces, se está atendiendo de forma presencial los subgrupos que se pueden ir implementando. Recordemos que estamos bajo una modalidad que vamos a ir implementando de forma paulatina. Entonces, no es que todos los estudiantes van a llegar, sino que van a llegar por subgrupos y de acuerdo a los niveles. Otra institución, en San Rafael Arriba, en San Pedro, hubo un caso positivo también de un padre de familia. Entonces, en ese caso, también en coordinación con el Ministerio de Salud, el señor director toma la decisión de mantener de momento el curso lectivo también a distancia para prevenir principalmente. Después tenemos el caso de la escuela de Pavones, que se dio un caso de un administrativo, pero en este no fue todo el personal administrativo, sino que una persona que dio positivo y había tenido contacto con dos compañeros más. En ese caso, se aisló el espacio, se desinfectó. Igual, con las recomendaciones y las consultas que se hicieron al Ministerio de Salud, se siguieron las clases normales y los demás funcionarios trabajando de forma normal. Luego, en la escuela de Tres Piedras, en el circuito 04, el curso lectivo arrancó 100% a distancia, pero en este caso fue algunas familias de la comunidad que estaban con una orden sanitaria, entonces no iban a venir de forma presencial. Sin embargo, los mismos padres manifestaron que en cuanto pase la cuarentena, que entiendo eran más o menos dos semanas lo que le habían dado, ellos quieren mandar a los hijos a clases. Y luego tenemos el centro de enseñanza especial, que también hubo algunos compañeros, o una compañera, creo que fue la que salió positiva, entonces también por medida de seguridad, la administración tomó la decisión, en coordinación también con el Ministerio de Salud, de suspender de forma presencial la atención a los estudiantes y obviamente empezar otra vez con el protocolo de limpieza. Soto dejó claro que en todos estos casos se atiende de una manera muy responsable, aplicando los protocolos y no alarmar a la población. Hay que dejar claro que en ese momento vamos a estar teniendo estas situaciones. Aquí se trata de atender y de responder de forma muy responsable, sin minimizar la situación que puede presentarse, pero siendo muy, muy responsable. No se trata de alarmar a la gente, sino de aplicar los protocolos de forma segura. Entonces, en este caso creo que todas las instituciones lo han hecho muy bien, se han puesto en contacto inmediatamente con el Ministerio de Salud, se ha llamado al 911 para efectos de coordinar cuál va a ser la correcta atención a cada uno de los casos y ser responsables con la salud de nuestros estudiantes. Entonces, eso es más o menos el reporte de las instituciones que tenemos. En la dirección regional afirman que está siendo muy responsable con la salud de los estudiantes y del personal.